... Nos dice este problema de interferencias de ondas que el arreglo experimental de la figura corresponde a un tubo de Kunt. Un emisor, este sería el emisor, conectado a un generador de funciones genera una señal sonora de frecuencia 200 Hz. Un micrófono conectado a un amplificador de audio emite una señal proporcional a la intensidad sonora en la zona del micrófono receptor. El método experimental se basa en ir bombeando agua a razón de 18 cm por segundo. Entonces, chicos, aquí en este tubo se va a ir echando agua, de tal manera que fíjense que curioso, la longitud del tubo va a ir cambiando, y si cambia la longitud del tubo, va a cambiar la longitud de onda. Cuidado con esto. El radio de cilindro es de 4 cm. Cuando asciende el agua, ¿cuánto tiempo transcurre entre dos resonancias sucesivas? Es decir, ¿cuánto tiempo transcurre entre dos máximos o cuánto tiempo transcurre entre dos nodos? Nos dan la velocidad de sonido y se supone que el tubo es lo suficientemente largo. Simplemente, aquí tenemos dos límites. En la frontera entre el aire y el agua tenemos un límite fijo. Y este tubo que está abierto por aquí, este límite es libre. Esta es la longitud L del tubo, que va a ir cambiando porque estoy echando agua, como dice el problema, con un caudal de 18 cm³ por segundo. Muy bien chicos, atentos. ¿Cuál de las dos expresiones cojo? Me da igual. Fíjate, yo en este caso he cogido la expresión de los distintos armónicos simples que se forman en la onda estacionaria correspondiente a un límite fijo. Pues fíjate, si yo cojo esta expresión, que es decir que este límite aquí sea fijo, ¿qué condición voy a poner ahora? Le voy a decir ahora que en X igual a L me dé libre. ¿No podrías haber hecho tú el problema cogiendo aquí la expresión de límite libre? Es decir, ¿tú no podrías haber hecho el problema poniendo aquí que fuera 2A coseno de 2pi X entre lambda seno de 2pi T entre T, que corresponde a la expresión de límite libre? Claro que sí. Solo que en ese caso, en X igual a L le dirás, quiero que sea fijo. Por eso me es indiferente que utilicen una u otra con tal de que apliquen la condición de contorno apropiada. En este caso, como he cogido la del límite fijo aquí, le estoy diciendo que en X igual a L tiene que ser libre. Muy bien. Pues se lo voy a decir ahora, chicos, condición de límite libre en el otro lado. Y es que cuando la X aquí sea L, el seno me tiene que dar más menos 1. ¿Qué tiene que pasar para que el seno me dé más menos 1? Pues lo que tiene que pasar es que 2pi L entre lambda sea igual a kpi más pi medios. Por tanto, saco pi factor común, se va pi con pi, y me queda que la longitud L es 1 medio más k por lambda entre 2. ¿Qué sucede ahora? Que no conozco lambda. Bueno, no pasa nada. Yo sé que lambda por la frecuencia es igual a la velocidad del sonido. El problema me está dando la frecuencia. Me dice que es de 200 Hz, por tanto, divido 340 entre 200, y me queda 1,7. Pues bien, chicos, me vengo aquí, escribo 1,7, y fíjense ahora que sencillito. Porque si yo pongo aquí donde está la longitud de onda, pongo 1,7, me queda. ¿Qué distancia tengo que recorrer para que aparezcan dos máximos sucesivos? Primer máximo. Le digo a la k, quiero que sea 0. Y me queda 0, 42, 5 metros. Siguiente máximo. Le digo a la k, quiero que sea 1. Y me aparece 1,27, 5. ¿Qué altura tengo que recorrer? 0,85 metros. Por tanto, fíjate, aquí tienes el tubo. Altura, 85 centímetros. Radio, 4 centímetros. ¿Qué volumen corresponde a un cilindro de 85 centímetros de altura por 4 centímetros de radio? Pues volumen es área de la base por altura. Y queda 4,272,6 centímetros cúbicos. Por tanto, como el caudal que he abierto es de 18 centímetros cúbicos por segundo, divido el caudal que necesito para que suba 85 centímetros, entre lo que me está dando cada segundo y me queda 237,4 segundos. Por tanto, chicos, tienen que pasar casi 4 minutos para que aparezca aquí otro máximo. Evidentemente, el problema se debe a que la longitud de onda, a que la frecuencia es muy pequeña y esta hace que la longitud de onda sea muy larga. ¿Vale? Mejor hubiera sido, por ejemplo, aquí con 2000 hercios. Que entonces aquí no hubiera quedado ser de 17 metros y, por tanto, los resultados serían más consecuentes. Pero bueno, que sepáis que es un problema curioso y simplemente eso. Que lo único que hay que hacer es medir cuánto tiempo ha pasado para que este tubo se vaya llenando. Por eso dice aquí que se supone que el tubo es lo suficientemente largo. ¿Vale? Pues nada, espero que hayas disfrutado con este problema. Y chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!